¿Qué ayuntamiento es ese que pone libertad, presos, políticos y lazos amarillos? ¿Pero qué es esto, Dios mío? Eso hay que cortarlo. Y ahora va un compromiso personal. Si yo soy alcalde, algunos de aquí ya me conocéis, incluso he hecho escalada con vosotros. Hemos escalado para el San Jerónimo, Montserrat, hemos tenido hasta muertos, se nos ha pasado de todo. Yo soy profesor de escalada, en técnica en roca. Yo os garantizo que yo personalmente me voy a colgar arriba, bajaré rappelando dulce con mi chico Dolomítico, lo que me dé la gana. Pero arrancaré ese letrero y arrancaré ese lazo.